La renovación de Horacio Esquivel y Brian Segura son parte de los movimientos que viene amarrando el Municipal Pérez Celedón, pensando en el clausura 2025. Como siempre, creo que lo más importante ahorita es que ya don Horacio ya ha tomado el equipo ya con más confianza, ya tiene más partidos, ya él conoce perfectamente la plantilla que tiene y conoce las necesidades que tiene. Sobre posibles refuerzos, la parte ofensiva es una de las prioridades. Claro, él va a reforzar las líneas que él considera que en este momento el equipo requiere, principalmente usted sabe que tenemos una gran necesidad en la parte delantera del equipo, donde hemos tenido debilidades, ¿verdad? Y otras líneas que él quiere reforzar para que el equipo sea un equipo mucho más compacto en general y que el resultado llegue de una mejor manera. Los Guerreros del Sur se proponen retornar a la lucha por los cuatro lugares de clasificación, tras varias temporadas de estar lejos del protagonismo. En tanto que sí, ya estamos sentados ya con él y la directiva, pues analizando lo que requerimos para el próximo torneo, porque sí, el próximo torneo, Johan, nosotros queremos estar ahí en Río. Queremos ser el equipo de Pérez Celedón, que siempre ha estado peleando en los primeros cuatro lugares, que son los que hoy se valen para clasificar, y sí queremos estar en el próximo torneo, en esa segunda etapa. Al equipo generaleño le restan tres partidos para culminar el apertura.